En el día de hoy, vamos a hacer un taller de percusión de una forma sistematizada. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a aprender unas células rítmicas. Células son como especie de unos matroncitos rítmicos, unos golpes. Chicos, ¿me entienden? El primero que vamos a estudiar es un golpe como si fuese un monosílabo. Entonces, vamos a conjugar el debo ir en primera persona. Vamos a decirle esto, voy, voy, ya hay curso. Y con las percusiones, con los golpeadores, con las paquetas, vamos a tocar a golpe. 1, 2, 3, mirenme, mirenme. 1, 2, 3, y. Listo. Ahora los chicos van a poner en práctica la instrucción dada. ¿Qué vamos a tocar chicos? Un golpe, ¿no? Vamos a decir voy y lo vamos a ejecutar con los tambores. Viene y dice, todos listos. Y dice, 2, 3, y. Voy, voy, voy. Toque. Voy, voy, voy. Toque. Toque. Sin correr, sin correr. Muy bien, vale. Vamos, Juan Camilo. Juan Camilo, vamos. Vamos Sebastián, ¿cómo es? Marialita, con las dos, con las dos. Vamos, Teli. Teli, Teli. Tan, vamos. Vamos, Juan Paulita, vamos. Tan, tan, tan. Coordine chicos, coordine. Alejito, ¿cómo es? Muy bien, vale. Ahora, vamos a hacer la segunda célula rítmica que vamos a estudiar. ¿En qué consiste? En la primera división del pulso. Es decir, si aquí en la primera decimos un. Voy. Ahora vamos a hacer dos. Es decir, vamos a acomodar el verbo correr en primera persona. Y vamos a decirle, corro, corro, corro. Miren, miren acá, no vayan a tocar. Mirenme a mí. Un, dos, tres, y. Aparte de eso, le vamos a decir con la boca, vamos a decir la palabra corro. Entendido, que coincida. Tienen que coordinar. Coordinar es que lo que yo toque, lo emito con mi voz. ¿Sí? Y, escúchenme. Un, dos, tres, y. Ahora, los aprendices van a aplicar lo que vimos en la segunda célula. Chicos, ¿cómo es? ¿Qué palabra vamos a decirle? Corro, ¿no? Muy bien. No olviden la alternancia. Mano derecha, mano izquierda. Vamos, marco cuatro y empezamos. Todos listos. Muy bien. Ahora, el tercer ejercicio consiste en combinar el primero con el segundo. ¿Cuál fue el primero? Corro, ¿no? Voy, 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 voy. ¿Cuál fue el segundo? Corro, corro, corro. ¿Se acuerdan? Entonces, voy a combinar el primero con el segundo. Y, el primero fue así. Ahora, los chicos van a aplicar el tercer ejercicio, el tercer esquema rítmico. Que es pan, pa, pa, pan, pa, pa, pan. ¿Listo, chicos? Y dice, les marco cuatro. Viene un, dos, tres, y. Pan, pa, pa, pan, pa, 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 pa. Pan, pa, 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 pa aplicados a una estructura, a una forma, a un ritmo tipo que le vamos a llamar cumbia en la tamborra. Estamos en un compás de 4 partos, vamos a hacer aquí paliqueo o madera y aquí vamos a hacer un borrazo con un parche. Entonces un patrón básico de la cumbia va a hacer esto, 1, 2, 3, 5. Tienen que aportarnos los pulsos. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ahora Valentina va a tocar El patrón solamente Del paliteo Vamos a hacer Varias veces Empiéselo a tiempo Nena Dele Varias veces Siga No, no, no Vale, vale Empiezo a tiempo Alternado Alternado Muy bien, vale Bueno, vamos a hacer El patrón de la cumbia Ese mismo Vamos, otra vez Un, dos, tres Otra vez Tiene que contar Tiene que contar bien Es Muy bien Aplausos para Vale Chicos Aplausos A ver Camilo ¿Cómo es? Camilo Otra vez Cuente, cuente, cuente Otra vez Un, dos, tres Y Ahora vamos a tocar el tambor Llamador Básicamente Básicamente aquí Podemos ejecutar Dos golpes El primero es aquí A tiempo Con la mano izquierda ¿Sí? Hacemos aquí un golpe Dos, tres Cuatro Voy a repetir El golpe del tambor Llamador Para aplicarlo En el género De la cumbia Escuchen Vamos a hacerlo lento Un, dos, tres Y Un, dos, tres Listo Ahora Valentina Va a tocar el tambor Llamador Aplique lo que vimos ahora ¿Listo? Dele Vale Ajá Eso Ok Ahora yo le voy a marcar cuatro Un, dos Tres Cuatro Y Eso es Muy bien Ahora Los aprendices Van a aplicar Lo que vimos El patrón de la cumbia Vamos a tratar De hacer un ensamble Valentina Va a tocar el tambor El tontón Va a emular La tambora Camilo va a ser El llamador ¿No? Sebastián también Va a ser el llamador Con Camilo Las maracas ¿No? Bien ¿Sí? Que va a tocar la tambora ¿No? Vamos Le marco cuatro Vamos Un Dos Un Dos Tres Y ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.